Vamos a ver, una sociedad presenta los siguientes saldos, me da igual Activo, pasivo, uno que hay aquí, que os saque ayer, unos cuantos Da igual si da igual las cuentas al final Entonces yo me acuerdo al más o menos, que había, que había Inmovilizado, existencia y que era lo otro Inmovilizado, existencia y que más Que no, que no quiero las fichas Y no, no está mal, no está mal, está perfecto, yo lo hago todo perfecto Me quedo con lo principal, inmovilizado, existencia y que más ¿Qué era lo otro que había abajo? Ay sí, ¿qué es lo que hay abajo? ¿Las cuentas de abajo? No Neto Las cosas que tengo Las cosas que vendo Lo que me den los clientes El dinero que tengo en el banco Lo que he puesto yo para montar la empresa Lo que me han prestado, montar la empresa que tengo paga más de un año Y lo que me han prestado, lo que tengo que pagar menos de un año No hay que complicarse tanto Me siento las cuentas, yo me las sé, pero A ver si le coloco cada cosa en su sitio Dice Dinero aportado por los socios fundadores 150.000 ¿Eso qué es? Capital Capital 150.000 Existencia de producto 20.000 Eso es mercadería Dinero líquido 4.000 Sí, caja Y dos dineros líquidos Un whisky Préstamo recibido de volver en 8 meses 8.000 ¿Sabe espacio y poco corriente? ¿Cómo se llama la cuenta de los préstamos y eso? Yo no me acuerdo En el pasivo corriente Tiene un nombre ¿Cuál es? Deuda a corto plazo Sí, deuda a corto plazo Venga ACP 8.000 Muebles de oficina 25.000 Pero tú que es mueble Compra, sigo yo Soy inmovilizado Mobiliario Mobiliario 25.000 Beneficio Esto tiene un nombre más raro Beneficio retenido por exigencias legales Esos son reservas 30.000 Edificio ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Patente Patente Soy inmovilizado No material Inmaterial A ver Saldo Saldo de banco Banco 6.000 Deudas con suministradores habituales del producto ¿Eso qué es? Proveedores Yo voy a poner a corto plazo Que ya me pregunto ¿Pero qué? ¿A corto plazo o largo plazo? Yo voy a poner a corto Porque son las personas que te dan el producto que tú haces Si yo tengo una pollería Y el que me vende pollo es mi proveedor De pollo ¡Pollo! ¡Pollo! Derechos de cobro sobre cliente Pues son clientes Préstamo recibió una caja de ahorro De devolver 5 años 100.000 Puesto es Deuda a largo plazo Con entidades de crédito En el otro no he puesto entidades de crédito Porque me dice que no es de un banco Y por nada ¡Uuuh! Confeccionar balance ¿Usted cree que me va a dar lo mismo los dos? Al principio Tenía que dar lo mismo Porque no me dicen que calcule nada Pero este voy a poner los rati A ver Me da 300 por un lado Espartanos ¿Para hacer los ratios siempre hay que hacer balance? No, a veces te dan otras cosas Pero Como tienes que agrupar luego Pues sí Mayormente Efectivamente Esto está bien Está bien Mira, ¿qué rati hay que hacer? Sí ¿Qué? ¿Qué? Eso Calcular El fondo de maniobra ¿Y qué más? Qué rápido No, no Pero usted me dice Nosotros no tenemos que calcular Este y este ¿Solo esos dos? Ratio de solvencia Y ratio de liquidez Vamos a ver lo que es el fondo de maniobra ¡Fondo de maniobra! Ya está Fondo de maniobra Activo corriente Menos pasivo corriente Clarísimo Fase y fase ¿Cómo, cómo? Neto más pasivo no corriente Vamos a calcularlo Es por lo visto Si me tiene que dar lo mismo Aquí hay otra Que es activo circulante Menos exigible a corto plazo Es lo mismo todo Venga El ratio de solvencia ¿Qué es el ratio? El novio de las ratios Pero el ratio de solvencia Hay un montón Activo circulante ¿Cómo, cómo, cómo dicen? Activo circulante Activo exigible a corto plazo Eso es mentira Aquí no viene eso Así Google dice que no El ratio de solvencia Palabria O sea, tú dices que Activo circulante Entre exigible a corto plazo Lo que yo he dicho Lo que tú has dicho Lo que yo he dicho Sí, es que claro Ahí Ahí A corto plazo y a largo plazo ¿Y el rato de liquidez? ¿O hay que tener? Aquí pone ¿Cómo es? Activo Partido Pues aquí viene Qué peste Qué peste de internet Aquí cada uno pone No me lo hará Ahí Olé A ver, no había dado el coeficiente ácido Pues aquí viene de distintas maneras El rato de liquidez Bueno, si lo tenéis la ficha así Yo me callo la boca ¿Qué son? Solvencia total y solvencia técnica ¿Cuáles son los que hay que saber? El uno y el tres Radio Debe ser mayor que uno Es que no es lo mismo Que el que yo encontré aquí Gracias 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 Bueno, todo chupado Pero tú crees que yo me llamo Torrichelli o algo 760 760 Bien, Miguel Ángel Solo te faltan los gases nobles ¿Lo qué? Los gases nobles Zenón y Radón Y el Helio el primero Ya está El único que te falta ¿Cómo puedo quitar aquí el tres? ¡Hala! Quitarlo por la cara Lo mismo que hemos hecho antes Lo pasas abajo y ya está Sí Y ahora tienes que poner aquí Partido tres Pero Claro, es que he metido el X más uno Tienes que meter aquí X más uno partido tres Y tres partido X más uno Bueno Fondo de maniobra ¿Ustedes que usáis la radio no? A ti no te he preguntado Zasca en toda la boca Venga Yo escucho podcast Ahora me estoy bajando uno de superhéroes Hablando de superhéroes Emisiones que ya se han hecho Sí Programas de radio Pero ya la gente lo hace en su casa Es decir No lo echan en la radio ni nada Pero vas tú con un amigo Y te pones a grabar allí Esa la hora Vamos Yo escucho algunos también Ya no sé Escuché uno de Superhéroes en inglés ¿Dónde pongo el fondo de maniobra aquí? ¿Cómo? No Vamos a ver Dice aquí que el fondo de maniobra No el fondo de armario Que es lo que ustedes no tenéis ninguna Hacen nota Que no tenéis glamour Algo para llamar tu atención Acertado Activo corriente Menos pasivo corriente Vamos a ver Entonces no es lo mismo Porque si pone corriente Es corriente Y si no No sería corriente El corriente es esto ¿Vale? Pero si ya tiene fijo ¿Cómo puede ser? Hay algo ahí que no computa Aquí pone corriente Es neto Que es el pasivo neto Relativo Más el pasivo no corriente Menos el activo corriente Venga La otra fórmula es esa Voy a hacer lo mismo Neto Más Pasivo no corriente Menos activo no corriente ¿Vale? ¿Qué es el neto? Patrimonio neto Que serían 160.000 Neto Pasivo no corriente Pasivo no corriente Activo no corriente Relativo no corriente ¿Cuánto es? 25.000 Estamos ahí ahí La cosa regulera El dinero que te queda Para saber si tienes fondo de maniobra Si te queda dinero Por si tiene algún problema Para maniobrar Entonces tú Con lo que te han dado Todos los capitalistas Y todo lo que te dan los bancos Si es más de lo que te has gastado Es que te queda dinero Esto El activo no corriente Es lo que te has gastado Los muebles Locas Los ordenadores Si entre el dinero que tú has puesto Y el dinero que te ha puesto el banco ¿Qué? Todo lo que tú has puesto Y lo que te ha puesto el banco Tienes para pagar Todo lo que has comprado Entonces tienes maniobra Si no Está muy mal Muy mal Muy mal Está la empresa Luego pone Ratio de solvencia total ¿No? Pone ahí Yo creo que ustedes me habéis dicho Pero vamos que me extraña Que luego en selectividad Hay alguno más ¿Eh? Yo aviso O sea que caen más, ¿no? Bueno Activo total neto Partido exigible total Dice que Activo total neto Partido exigible total Activo total Activo total Activo total Activo total Activo total Tos Trescientos Mil O lo que sea Y exigible ¿Qué es exigible de aquí? ¿Qué te pueden exigir De todos los dineros que tú tienes? Lo que te deja el banco. Y lo que le debe a los proveedores. Pero esto que le has puesto tú. El capital no te lo pueden decir. Bueno pero es que a ver. Cuando tú sumas todo esto. Las amortizaciones van aquí. Las restas. Entonces lo que te de aquí es lo que tú tienes que poner. ¡Rápido! ¡Rápido! Esto es exigible total. 120.000 Esto está muy bien. Esto está muy bien. ¿O no? ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ser como mínimo uno. Si es 2,5 es que estamos muy bien. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos. Que es el activo. Debemos muy poquito. O lo hemos pagado nosotros ya de antes. O ya nos queda muy poquito de pagar. Porque tenemos. Tenemos 300.000 euros la empresa. Y solo debemos al banco 120.000. Son muy pocos. Cuanto menos debes. Más tenga mejor para ti. Yo por ejemplo tengo aquí. No sé qué. Yo esto estoy de escándalo. Yo tengo 2 de estos. De ratio de solo de... Chile. Vamos. Mucho mejor. O sea. Es malo que sea bajo. Es bueno que sea alto. Esto es demasiado. ¿Y si lo hace que el... No hay que comer... ¿Eh? Pues que es más de lo que tenía que ser. Y que está muy bien. Porque debemos muy poco dinero para todas las cosas que tenemos. O sea. La mayoría de las cosas ya las hemos pagado. O las hemos financiado nosotros. Debemos poco dinero al banco. Y eso no es bueno tampoco. Es bueno deberle dinero al banco. ¿Por qué? Porque... Por ejemplo. Te puedes desgravar hacienda. Si tienes... Bueno. En algunas cosas. En otras no. Pero el dinero no lo puedes tener parado. Aquí tienes parado un montón de dinero. Tiene una diferencia de 160.000. Invierte. Para... Para otro local o lo que sea. Si tienes dinero de sobra. Como yo. Yo es que no quiero crecer. Si no Microsoft y Apple ya estarían muertos. Que no nos quede un ratio. Ratio de solvencia técnica. ¿Quién se ha colado? El último. Activo circulante partido exigible a corto plazo. no, aquí pone solvencia total y en el otro pone solvencia técnica eso es lo que me habéis dicho y no me liéis más ya llamadle como queráis a mi me da igual entonces esto es liquidez vale, yo es que no lo sé yo los apunté que tengáis hidrógeno, oxígeno, nitrógeno pero el calcón yo nunca lo he visto con nada la sufre, te lo voy a encontrar esos son más raros entonces esto sería le dame como le llame es lo mismo si tú a un gato le llamas perro por mucho que le llames perro no va a dejar de ser un gato activo circulante que es el activo circulante lo que se mueve lo que se mueve el corriente es lo mismo es lo que se mueve esto no se mueve el activo circulante es lo mismo que el corriente no, 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 esto es el pasivo estamos aquí el activo es esto y si irle a corto plazo son 20.000 vamos a ver que sentido tiene esto también está muy muy bien vale 2,25 os va a poner lo mismo de 1,5 a 2,5 que no aguanto vamos a ver esto es el dinero entre lo que tengo lo que me deben los clientes y lo que voy a vender porque yo vendo todo lo que compro tengo 45.000 euros y para pagar este año tengo 20.000 euros es ir a corto plazo está bien, ¿no? lo malo sería que de esto tuviera más que de lo que voy a vender entonces estaría mal pero tengo mucho más voy a hacer mucho más dinero de lo que debo la empresa va de puta madre si no te lo va a preguntar yo lo explicaré otro día